Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo son ustedes? Este es el vivo, el reencuentro de mi hermano. Los hijos nunca analicen el sentimiento del padre, porque el brillo de la madre es tan fuerte que lo eclipsa. Los cuatro videos que verás a continuación no tienen un orden de importancia en específico. Menciono la frase anterior porque es precisamente el poema de Héctor Francisco Gagliardi el que abre el conteo. Iniciamos rompiendo un poco las reglas, pues el hombre que ves en pantalla con algunas copas de más ha perdido a su padre hace ya mucho tiempo. Sin embargo, eso no le quita lo emotivo al video, y ahora verás por qué. Bien dicen que los niños y los borrachos dicen siempre la verdad. Hoy, hoy que todo lo comprendo. ¿Por qué no estar a mi lado? ¿Por qué no estar ahora para abrazarte bien fuerte, viejo lindo, y ofrecerte mi cariño a toda hora? Es a tu hijo que llora, pero lloro con razón, porque te pido perdón al pensar en esos días, en que el ciego no veía que da todo corazón. Este hombre que está a punto de casarse, no solamente le declara su amor a su futura esposa, sino también a alguien más, a la hija de ella. No se explicar direito, ¿Cuál es mi sentimiento por usted? Afinal, no soy su padre de verdad. Como a gente siempre dice, soy su padre drástico. No se explicar direito, el amor que siento por usted, porque creo que no tiene explicación. Pero, si pudiese pedir cualquier cosa para Dios, yo pedía que Él me desce a usted como hija. Yo sería el padre más orgulloso del mundo por tener una hija tan linda, inteligente y educada como usted. Yo prometo, si Dios quiere, siempre te dará mi amor, protección, y lo mejor que puder para hacer usted feliz. Yo te amo, mi amor. Durante los días de cuarentena debido a la pandemia mundial, el señor Jaime, junto con su hija Mara, alegraban el día de sus vecinos cuando salían a tirar la basura en las calles de España, usando cada quien un disfraz distinto cada vez que lo hacían. Gracias. Los gemelos youtubers Aaron y Austin Rhodes deciden compartir con sus fans el momento en que juntos confiesan a su padre algo sumamente importante. I'm gay and Austin is too and we just wanted to like call and tell you. Si te gustó el video, por favor dale like, compártelo, suscríbete y dale click a la campana de notificaciones. Sígueme en mis redes sociales para que sepas, antes que nadie, los temas de los que hablaré. No olvides dejar tus comentarios y nos vemos en el siguiente video.